Bueno, la lluvia está impidiendo que se desarrolle con total normalidad la 67ª edición de la fiesta nacional del Maní. Quedó todo interrumpido. El escenario, bueno, finalmente se apagan las luces, el sonido. Bueno, apagan luces, sonidos. Se suspende entonces por estos momentos la fiesta nacional del Maní. La lluvia ha generado entonces la interrupción de este festival. Y cada vez la lluvia es más intensa. Estaba el pronóstico justamente dado para este fin de semana, con muchos refusilos. Estaba también pronosticada una tormenta eléctrica para el sábado de la noche. Finalmente, estas son las imágenes de una fiesta, de la noche central, de una fiesta totalmente interrumpida una vez más por el clima. Estamos en Hernando, la capital nacional del Maní. Gracias.